En el barrio de la Cachimba Se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus paradas Ay mamá ¿Qué pasó? Ay mamá En cuanto de chula El collo cantera Se quedó comido Ay no, apagó la vela En cuanto de chula El collo cantera Se quedó dormida Ay no, apagó la vela En cuanto de chula El collo cantera Se quedó dormida Ay no, apagó la vela En cuanto de chula En cuanto de chula Ay no, apagó la vela En cuanto de chula Ay no, apagó la vela En cuanto de chula El collo cantera Se quedó dormida Ay no, apagó la vela En cuanto de chula Ya no, apagó la vela Ya no, apagó la vela En cuanto de chula En cuanto de chula El collo cantera Se quedó dormida Ay no, apagó la vela Se quedó dormida Se quedó dormida Pero que no, apagó la vela Cuando viene la trompeta En cuanto de chula El collo cantera Se quedó dormida Ay no, apagó la vela Y no, apagó la vela 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 Pero que no, apagó la vela Apagó la vela Y no, apagó la vela Y no, apagó la vela Pero que no, apagó la vela Apagó la vela Yo me lo llevo, me lo llevo despuesito Apagó la vela En cuanto de chula El collo cantera Se quedó dormida Ay no, apagó la vela En cuanto de chula El collo cantera Se quedó dormida Ay no, apagó la vela Se quedó dormida Señores Aplausos para la banda Se quedó dormida Se quedó dormida A ver como estamos Andalucía es mi tierra Yo soy del sur Yo soy del sur Yo soy del sur Andalucía es mi tierra Soy del sur Soy Andaluz Me gusta el monstruo de noviembre Y mirar al cielo azul Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón Ay, tú sabes que te quiero, que yo soy tu primer amor Ya no quiero tus labios, porque los ojos están desahogados El amor que te tenía con tristeza de un tirado Fuera de mí, ya no quiero tu querer En mi mente he borrado, ya no quiero echar tu labio Fuera de mí, ya no quiero tu querer De mi mente No hablaron No hablaron No, 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 no Si llevo tarde a casa, te andas buscando por este mundo de mí Ya no necesitas poner tus caricias No me amargas la luz No me llegues un beso, solo por eso No, 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 no he Déjame creer No estamos locos, sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Busca el de querer, oye, guíramelo, busca, busca No estamos locos, sabemos lo que queremos Pero no estamos locos, sabemos, pero sabemos, sabemos Lo que queremos, y yo no Cuentamos locos, sabemos lo que queremos Yo me lo aviso, yo me lo aviso Pero este año me lo hago, yo me lo hago Cuentamos locos, sabemos lo que queremos Pero sabemos lo que queremos Pero sabemos lo que queremos Pero sabemos lo que queremos Cuentamos locos, sabemos lo que queremos No amado No amado No amado No amado No amado No amado